Hola Cristian, buenas tardes. ¿Algo? ¿Algo se ve a mis espaldas también? El día, ¿sabes qué? El día, Cristian, está ideal a esta hora para escuchar música al aire libre. Perfecto. A diferencia de lo que fue ayer. Más ideal... O sea, hace calor, igual que ayer. Eso no ha variado. Pero usted sabe, conoce, las afueras del Teatro Municipal de Temuco, que es distinto al panorama. Mira, si yo me muevo para ver cómo se preparan los músicos, vemos mucha más sombra que sol en las afueras del Teatro. Además, un agradable viento que refresca un poco la jornada. Estamos con la gerente y directora del Teatro Municipal de Temuco, Sandra Gómez, directora, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Yo digo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero damos un par de pasos al sol y se siente, pero aquí donde estamos ubicados en estos momentos, que es donde se van a presentar los músicos del Teatro Municipal, está bastante agradable para disfrutar de la música. Sí, muy, muy agradable. Le doy a Cristian en el estudio y a todos los auditores y quien está viendo el programa. Los saludo. Sí, estamos muy contentos porque, bueno, por fin llegó la primavera, verano, como todos juntos. Y como ven ustedes, sí, tenemos desplegado tres escenarios para realizar este concierto a las 19 horas de las melodías en el jardín. Acabamos de también realizar otra reunión con el equipo de Temuco Creativa, con los artistas locales, con la gente que va a participar, que está participando ya en los talleres de teatro, así que estamos haciendo un cierre de año por todo lo alto y muy felices. Cierre de temporada del teatro. Hace algunos días fue el de la Filarmónica, ¿cierto? A tablero vuelto, ¿cómo se dice? Con un teatro lleno. Y conversábamos antes que esta actividad busca también agradecer a la comunidad y cuando uno ve los números, dice, sí, hay que agradecerle a la comunidad porque el crecimiento que tuvo la asistencia de público en comparación al año pasado fue notable. Sí, así es, tienes toda la razón. Estamos generando estos tres conciertos al aire libre y aprovecho de invitar a las vecinas y vecinos de Temuco, que es a las 19 horas, así que vénganse para acá. Bueno, efectivamente, este multiconcierto que va a haber ahora es un agradecimiento de todo el equipo del teatro para la audiencia de Temuco. Para todos quienes vinieron a los distintos y variados espectáculos que tuvimos, contarles que superamos la audiencia del 2022, del 2023, en un 225%, así que qué menos podíamos hacer que generar este maravilloso concierto que va a iniciar con la Filarmónica, después va a seguir con la Orquesta Juvenil y con el coro infantil al piano, o sea, el coro adulto, perdón. Así que estamos fascinados y esperando ansiosos ya que empiece el 2024 para traerles más sorpresas. O sea, un crecimiento del 225% habla también de, hay muchos factores que involucran este crecimiento, pero habla también de que la parrilla que se ofreció fue bastante atractiva para la gente que vino en masa también a disfrutar. Lo decíamos, por ejemplo, el concierto número 10, que estaba lleno completamente el teatro. Sí, efectivamente, yo creo que la clave estaba, el año pasado fue un poco de conocer la nueva audiencia post-pandemia, las inquietudes y cuáles eran los anhelos de los espectadores y de los vecinos. Y en ese sentido, este año la temporada artística se planteó de una forma super miscelánea y atendiendo a todos los gustos. O sea, ya no es solo lo clásico, ahora son las distintas formas que van apareciendo mes a mes y estamos tratando de dar espacio, bueno, ese fue el viento de acá del parque, de dar espacio a todas las artes escénicas y en ese sentido es que nosotros estamos tan contentos y programando con este gran equipo super camisateado que tenemos el 2024. La vara queda alta para el próximo año. ¿Cómo se trabaja ya el 2024 que está a la vuelta a la esquina? Exacto. Bueno, nosotros con el equipo estamos trabajando desde agosto en la parrilla programática para el año 2024, así que ahora estamos en la etapa en que el directorio de esta corporación está analizando la propuesta que nosotros presentamos, así que una vez que esté esa aprobación lista, ya a inicios de enero vamos a poder afinar algunos detalles de agenda, de artistas que vienen de afuera que no son de Temuco, los mismos artistas de Temuco, también ver sus agendas y ya esperamos lanzar por todo lo largo, toda la temporada ya en inicios de marzo de 2024. O sea, se vienen varias sorpresas para el próximo año. Así es, muchas sorpresas y responder a este público maravilloso que superó todas las expectativas que teníamos como equipo. La verdad es que debo reconocer y agradecer públicamente aprovechar a mi equipo que, bueno, somos de los pocos lugares de trabajo en el ámbito público y privado que nosotros superamos la mayoría de género femenino y que es un equipo súper comprometido y que de repente nos levantamos cabeza por domingo a domingo con eventos y todo, pero los frutos están ahora. O sea, un 225% de aumento público es algo absolutamente notable, así que estamos contentos y esperando los desafíos del próximo año para todo Temuco e ir contando un poco alguna pildorita más adelante. Uno piensa, directora, bueno, la gente que nos está viendo en estos momentos, que lo que pasa en torno al teatro se sienta aquí, pero no, también hubo bastantes conciertos educativos que se realizaron no solo en dependencias del teatro, sino que también se fueron movilizando por distintos puntos de la ciudad, llevando la cultura a lugares que quizás no acostumbran a tener este tipo de espectáculo. Sí, exacto. Fuimos en 12 oportunidades a distintas escuelas municipales y colegios, también fuimos a escuelas rurales, estuvimos también en el Teatro de los Amigos del Lago, de Panguipulli, que es un teatro nuevo, y la verdad es que sí, estamos tratando de llevar la cultura extramuros, extrateatro, llevar todos nuestros elencos. El año pasado tuvimos una temporada maravillosa en la vida con el coro adulto, este año fue con el coro infantil, y así, vamos a seguir saliendo, y vamos a tener apoyo con eso también, con la adquisición de nuestra carpa a través del macro proyecto Temuco Creativa, donde vamos a itinerar por todos los parques de la ciudad, por los distintos macro sectores, otorgando una parrilla programática distinta a la que vamos a tener en el teatro. Sí, una oferta cultural importante, Cristian, que está presentando y desarrollando el Teatro Municipal de Temuco. Tenemos que esperar para conocer más novedades de lo que va a pasar el próximo año, se está analizando la parrilla, pero la vara quedó alta este 2023, Cristian, no sé si tiene alguna consulta desde el estudio. Sí, Carlos, bueno, junto con saludar a la directora del Teatro Municipal de Temuco, preguntarle por los elencos estables del teatro, ¿no? La orquesta, el ballet, cuando hay recambio, ¿no? ¿Cómo se va haciendo ese recambio generacional? Pensando, ¿cierto?, en ir retomando también los talentos que existen en nuestra ciudad de Temuco y, qué decir, en toda nuestra región de la Araucanía. ¿Cómo se va viendo eso? ¿Cómo se va analizando? También, ya contar del próximo año, por ejemplo, a quienes les gusta el baile, ir, o sea, a probarse, por decirlo de alguna forma, allá al Teatro Municipal de Temuco. Cristian, nos consulta desde estudio, por los elencos estables, ¿cómo se va renovando también el cambio generacional? ¿Cómo se van sumando nuevos talentos para que esto siga creciendo, que se siga desarrollando y que se siga presentando? ¿A qué tiene que estar atento? A lo mejor a alguien que le gusta la danza, el canto, la música, ¿a qué tiene que estar atento en caso de querer o tratar de pertenecer a estos elencos estables? Sí, bueno, como ustedes saben, este es un teatro municipal, por lo tanto, nosotros las instancias las provocamos justamente para enriquecer nuestros elencos desde los formativos. Tenemos elencos infantiles y tenemos elencos adultos. Y, bueno, las convocatorias para audiciones se hacen durante el verano, todos tienen distintas épocas, ¿cierto? En el verano, generalmente, se hacen audiciones para coro adulto, marzo son los ballet, y ahí vamos generando las instancias que a través de nuestro departamento de comunicaciones vamos a poner en conocimiento en las redes, en la página web, en el diario Austral, a través de UFROMEDIOS, por supuesto. Así que esas instancias se dan a conocer siempre y como tenemos un desafío tan grande para el próximo año, vamos a ser bastante visibles en las redes. Nosotros generalmente pasamos harto por el teatro este año, disfrutando también y conociendo lo que se va haciendo. Uno nunca deja de aprender especialmente en torno a la música, al arte, a la cultura, que ha buscado obviamente el teatro masificar pos-pandemia. Fueron dos años complejos, pero las cifras con las que se está despidiendo el 2023 y el balance es más que positivo. Absolutamente positivo. Creo que todo el sacrificio del equipo, de los elencos y de la corporación y de nuestro presidente, el alcalde que en este momento está en el lado lateral del teatro con artistas circenses. Dándose tiempo en la agenda, creo que el compromiso va desde el líder máximo hasta todos los que ustedes ven acá, que somos pocos pero súper comprometidos y hemos logrado esta comunión de los ciudadanos y ciudadanas de Temuco con el teatro. Ya es un lugar común, es un lugar familiar y bueno, ahora en verano vamos a reforzar todo lo que son las actividades al aire libre, en los parques, como ya estuvimos en la feria también y vamos a ir haciendo distintas instancias para que todos puedan disfrutar y participar de lo que es la cultura de Temuco. Es importante lo que mencionas, que todos y todas puedan participar de la cultura de Temuco, también es una labor que está cumpliendo el teatro. Se escucha un poquito más fuerte la música, Cristian, ya están probando lo que va a ver las personas que vengan hasta los jardines del Teatro Municipal de Temuco. No sé si usted prefiere despedirse con esa imagen, Cristian Cares. Sí, mira, Carlos, antes del cierre, lo último, preguntarle ahí a la directora, si se puede adelantar algo, ¿no? ¿Dónde van a estar itinerando durante este verano? Si va a existir esa posibilidad de que la gente los pueda ver en las calles, en los parques y además, si nos puede adelantar algo de qué se está analizando para el 2024 en esta temporada que ya se nos viene. Directora, yo soy preguntón, pero mi colega que está allá es más preguntón que yo. Y como yo le dije, yo soy obediente y dije, hay muchas sorpresas, se van a ver. Él quiere que le adelante alguna, alguna cosita quiere, alguna pildorita. ¿Cómo va a funcionar, por ejemplo, la itinerancia que se va a hacer? Algo pequeñito, un regalo de cierre de año, un regalo de fin de año es lo que está pidiendo Cristian Cares. ¿Todo esto es responsabilidad de Cristian Cares? Sí, absolutamente. Bueno, vamos a responderle a Cristian, obviamente, su pregunta, su curiosidad. La verdad es que no quiero romper la magia, pero sí contar un poco que vamos a retomar varias instancias que no se habían podido retomar, ¿cierto? Después del estallido social, pandemia y todo eso. Gracias a alianzas colaborativas que tenemos muy importantes a nivel nacional e internacional. También vamos a incursionar en el área audiovisual y cinematográfica. Así que les dejo ahí, nada más, porque no quiero después que me reten los jefes. Así que, pero se vienen muchas, muchas sorpresas para todos. Yo creo que lo dejo más complicado, con más intriga, pero está bien, está bien, está bien. Hay que guardar y no perder la magia también de la sorpresa. Yo creo que el regalo Cristian de Navidad fueron los números del teatro y ahora hay que pensar y comenzar a trabajar de a poquitito las sorpresas que se vieron. Exacto. Así es, yo les agradezco que nos hayan acompañado este 2023. A cada uno de ustedes, a Cristian en el estudio, a sus familiares, a sus amigos, que tengan un fin de año maravilloso. Y que el 2024 sea muy bueno para todos quienes vivimos en esta hermosa ciudad. Igualmente para usted, directora, gerente y directora del Teatro Municipal de Temuco, Sandra Gómez, con quien conversábamos, nos movemos nosotros para ver cómo se están preparando. Ya llegó algún público, Cristian, que se está acomodando y disfrutando de la antesala. A las 19 horas comienza en el frontis del Teatro Municipal de Temuco esta presentación. Se van a dividir en tres escenarios. Este es uno de ellos que está justo en las afueras del Teatro Municipal de Temuco. Sí, la invitación ya está hecha, ¿no? No es lo mismo verlo a través de televisión, lo decimos siempre, que estar de forma presencial. Tiene, da otra sensación. Así que si usted tiene el tiempo, tiene la posibilidad de ir en un ratito más, dentro de 43 minutos más, comienza aquí el concierto ya a las afueras del Teatro Municipal de Temuco, a un costado del Parque Germán Becker, ¿no? Ahí va a tener la posibilidad de ser testigo de esta presentación, de este regalo, como lo dice usted ahí, Carlos Hernández, y también la directora del Teatro Municipal de Temuco, dentro de un ratito más, a las 19 horas, Melodías, al aire libre. Carlos Hernández, muchas gracias por su contacto, que tenga un buen descanso, vaya a descansar. Sí, nos vemos mañana, Cristian, para seguir palpitando lo que se vive en la región de la Araucanía. Iniciamos los festejos de fin de año con este concierto que se va a vivir en el Teatro Municipal.